¡Oh! ¡Guau! ¡Puta! ¡Qué frío! Mientras que andaba por estos barrios me puse a pensar en mi canal de YouTube Y YouTube Y pues me he dado cuenta que los últimos videos que yo he sacado Ha sido cocina Y pues vale recalcar estos preciosos momentos fríos mañaneros Que yo no soy chef Si fuera chef Mi canal se llamaría Cocina con Damián O Cocina con el Chem Y no está solo como Damián Es más, en la portada está un blogger made in Ecuador Es decir, mi trabajo es bloguear Salir por la calle a grabar que hay Como ese crack de allá Y pues sí, es entendible que toda esta situación Me haya obligado a quedarme en casa Y crear otro tipo de contenido Pero yo soy blogger Soy blogger Así que no me juzgarán del por qué estoy afuera Estamos protegidos Poncho, mascarilla Y alcohol La razón por la que estamos afuera Es porque desde hace fechas Perdí mi cédula Pero creo que la perdí en un momento que estaba despechado E hice un funeral vikingo Y ahí mismo creo que fue la cédula Supuestamente que tú tienes que sacar turno previo Como para hacer cualquier trámite Pero uno va, busca turno Y no hay turno Aquí dice que genera tu turno normalmente Y no hay turno Pero para hacerse los vivos con el carnet de discapacidad Para eso sí hay, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo esperar de esta porquería de gobierno? Pero bueno, gracias a la increíble ineficiencia del gobierno En la generación de turnos en una página web Me hizo pensar que el Ecuador en cuestiones digitales Estamos mal No solamente estamos mal Creo que valemos a... Lastimosamente tuvo que pasar una pandemia Para que nos demos cuenta Que si una persona o un negocio No se puede manejar digitalmente Literalmente No existe Por esa razón yo me he hecho la pregunta ¿Es verdad que el Ecuador Sí está preparado para el comercio electrónico? Sí Pues no es cierto No Incluso hasta me ayuda Que la mochila esté aquí para la joroba No 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 estamos preparados Para una digitalización Aquí en el Ecuador Consecuencias de la pandemia Y en verdad Creo que el Ecuador no está preparado Por una sola palabra Confianza Sí Confianza ¿Cómo estás, niño? Elegancia La defensa Elegancia Pero en esta ocasión No solamente vamos a ver Mi perspectiva de las cosas Ñaño Del 1 al 10 ¿En cuánto definirías El comercio electrónico Tiene el Ecuador? 7 6 1, 2, 5 7 7 8 1, 4 7, 5, 8 6 1, 3 3 3 sobre 10 ¿Y quién estafaron? ¿Quién? Sí Y a mí Con todo lo que soy Así quinchoso Revisándolos Todo Me estafaron con 300 dólares ¿De 500? ¿600? Sí Nunca le entregaron la laptop Se quedaron con el dinero Pero la gente no tiene esa confianza Para comprar en línea Ponen como que mucha descripción Y tú te crees de esa descripción Que está bien Pero al final te llegan Otra cosa El comercio electrónico Es bueno, es excelente Es lo mejor que existe en el mundo Pero aquí en el Ecuador Falta confianza Y sobre todo seguridad Creo que la mayoría Tiene confianza con marcas reconocidas Pero algo que tenemos que entender Es que el 90% de los negocios Aquí en el país Y en el mundo No son marcas reconocidas mundialmente ¿Pero qué pasaría si un local O negocio Quiere vender a través de internet? ¿Qué requisitos debería tener ese negocio Para que ustedes realicen la compra Sin temor a ser estafados? Sinceramente Yo no sé Pero ya vemos a alguien Que sí sabe ¿Quién fue champ? Pablito ¿Tú qué andas metido En esas cosas de marketing digital? ¿Qué tan seguro es comprar en línea en Ecuador? Bueno, según mi perspectiva Según lo que yo sé En realidad Los medios digitales son tan solo eso Un canal Pero en cualquiera de los dos Puede haber empresas buenas Y empresas malas Realmente lo que depende Es a qué empresa vas a comprar Y qué garantías Te brinda esa empresa Ya, ya, ya te cacho Moto Espera un rato Espera, Pablín La moto acaba de pasar Ya Ahora sí Pero entonces ¿Qué requisitos debería tener un negocio Para que la gente pueda comprar Y sin temor a ser estafada? Bueno, según la perspectiva del marketing digital Creo que existen tres requisitos mínimos Para que una empresa Pueda demostrar que es segura Para hacer comercio electrónico La prueba social Si tú puedes ir A una página de una empresa O a las redes sociales de una empresa Y ves que no hay simplemente Post o contenido Que ellos hablan acerca de sus propios productos O de ellos mismos Sino que hay un feedback Hay una respuesta Hay comentarios Hay reacciones De sus clientes De sus usuarios De la gente que ha consumido sus productos Y que ellos están hablando bien de esa empresa Pues esa es una de las cosas más importantes Pero si un negocio no tiene ni idea Bueno, y si tu negocio no tiene nada de esto Creo que lo más importante Es simplemente empezar ya Empezar ahora Lo más pronto que puedas Y no esperar más Gracias, Pablin O sea ¿Qué les diré? Creo que esta situación Ha obligado que muchos negocios Traten de vender a través de redes sociales Pero el problema es que no ven resultados Porque siempre pasa esto Un negocio abre su red social Le dan like a los familiares Los familiares o los amigos comparten Pero eso simplemente no es sostenible No es sostenible que solamente tu familia O tus amigos te estén comprando Tú necesitas gente de afuera Del outside Es por eso que estos últimos meses Yo me he hecho la pregunta ¿Cómo ayudar a la mayor cantidad de negocios Que ni siquiera han tenido Como que un contacto cercano con redes sociales Como para salvar la economía del país? Ya que esperar algo de este gobierno Ni sacar turnos puede Pero si carnets ¿Cómo ayudar a la mayor cantidad de negocios Que ni siquiera han tenido contacto en redes sociales Y necesitan ventas ya? No mañana No pasado Ya Por esa razón Entre mis locas ideas Donde atravesé vientos huracanados Infernales desiertos Soporté vientos despiadados Infernales desiertos No mentira Entre mis locas ideas Me alegra contarles que Ahí nació Raimito.com Es un proyecto para digitalizar Y salvar la mayor cantidad de negocios Que fueron afectados por la pandemia Es una plataforma que te muestra Todos los negocios registrados Que están alrededor tuyo ¿Qué puede ser? Farmacias Panaderías Licorerías Centros de salud Tiendas Fruterías Dentistas Abogados Guarderías Tutos Colegios Bazar y artículos varios Todo lo que tú quieras Con un único contacto Whatsapp Lo que nosotros queremos Es que tú abras Raimito.com Busques el tipo de negocio O servicio que quieras Le escribes directamente Al Whatsapp Para que tú Sin la necesidad De salir de casa Averigües todo lo que quieras Tú mismo te asegures Si existe o no Si tienes servicio a domicilio O no Si tienes el producto O no Hicimos esta plataforma Para que literalmente Los negocios registrados Vendan a través de Whatsapp Yo no te voy a decir Cómo vender a través de Whatsapp Eso ya va a depender de ti Tener imágenes Tener un catálogo Atender bien a la persona Que te contacta Eso ya va a depender de ti Cham Raimito.com es como que El primer paso Para todos esos negocios Que no toparon Y que no saben vender A través de redes sociales Pero que si tienen Whatsapp Todo el mundo tiene Whatsapp En esta vida ¿Si o que mijo? Si Por ejemplo Cuando estuvimos en cuarentena Obligatoria No saben las ganas Que yo tenía De una cebollada De siete mares Pero yo no sabía el número No sabía si tenían redes Pero si hubiese existido Raimito.com Habría buscado en restaurantes Habría encontrado su número Les hubiera escrito por Whatsapp Y no me hubiese quedado Con las ganas Es más Este rato Les voy a inscribir A Raimito.com ¡Esta rata a ti de Van a salveman Ahora ¡Gracias! Listo, ni 5 minutos, pero bueno, aprovechando ya que estamos aquí, me pego un encebolladiusk. Es más, si a las 3 de la mañana te dan ganas de tomar un traguito, todo Raimito, para que no te estés matando pensando en qué licorería está abierta. Simplemente vas a Raimito, buscas licorerías, la más cercana, ve si tienes servicio a domicilio y le escribes un whatsappazo al beso y a chupar mi hijo. Bueno, ahora todo el mundo ya sabe, el número de 7 mares. Les dejo con Raimito.com para que haga su pedido a través de whatsapp. Y para explicarles cómo funciona, vamos a contactar un negocio a través de Raimito. Creo que lo que más ha necesitado la gente últimamente son productos de limpieza, alcohol, gel, etc. Todas esas cosas. Pues ustedes van a Raimito.com, ustedes marcan su ubicación, empiezan a buscar lo que necesitan, pero si quieren una búsqueda más simple, pues se van acá abajo a categorías, restaurantes, comida rápida, licorerías, tiendas, ropa y moda, peluquerías, atención médica, panaderías, etc. En este caso, como hogar, todas las empresas. Esta sella azul está verificada, pero ustedes le pueden buscar en el mapa, productos de limpieza biodegradable de hecho en Ecuador. Incluso hasta ustedes pueden poner cómo llegar dentro de su ubicación. Esta, esta creo que está bien. Tiene servicio a domicilio, aquí están las redes. Ya pues, contactemos. Hola, te recomiendo otra vez de Raimito.com. Le podrías ayudar con información acerca de sus productos de limpieza, por favor. Lo interesante es que te contacta directamente al WhatsApp. Tú no tienes que estar transaccionando directamente, simplemente le escribes el mensaje, le llega y esperas obviamente que te responda. La ventaja de Raimito es que ahí ustedes pueden encontrar información, los horarios, las redes, como para que ustedes no estén preguntando ya otra vez a la misma empresa. Ve, y hasta allá me manda con foto. Ya. Listo. Bueno, lo demás es formas de pago, que en eso ya va a depender obviamente de cada negocio. Pero ahorita solamente queda esperar y que me llegue. Que un poco irónico, desinfectar alcohol con alcohol. ¿Lo ven? Habemos alcohol Es así de simple No es necesario que ustedes se registren Como para que ustedes busquen los locales Pero eso sí, es importante que ustedes busquen Los que están más cercanos a su localidad Ahí hay un mapa que lo pueden visitar Por ahora, Raimito.com es relativamente pequeño Pero solo va a depender de nosotros Que sea grande Así que si ustedes conocen o son dueños de tiendas Panaderías, farmacias Licorerías, centros de salud Emprendimientos ETC, ETC, ETC Pueden recomendar y registrarse en Raimito.com y recuerden verificar Su negocio como para que nosotros Tengamos constancia de que su negocio existe Y que no existan obviamente futuras Estafas, créeme que con esto no me estás Ayudando a mi, estás ayudando a tu barrio A tu vecino, a la persona que tiene Un negocio, así que no se olviden de seguirme En Instagram, ahí por sorpresa vamos a estar Publicando algunos negocios que están Verificados y en esta semana Vamos a publicar uno de comida Vegetariana. Entonces me van a perdonar Pero tengo, uy, tengo que ir Al aeropuerto Un poquito riesgoso Pero sí No es bueno, vamos a ver No es bueno, si no por sorpresa ¡Gracias! Creo que muy pocas personas saben lo que uno siente estos momentos Al ver partir un familiar sin saber cuándo va a regresar Por eso estos momentos quiero dedicarle a mi ñaña Ñañita te amo mucho Que tengas un excelente viaje Todos te vamos a extrañar Y sé que te va a ir muy bien a pesar de toda esta situación Te amo, ñaña